Se en el tiempo que soy parante, ahora estaré fuerte, dale no me sueltes, llego al tiempo de los dos ¡Oh! 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 ¡Ques no me perdés, no me perdés! Entonces tienes lo que nunca primeras llamé Como me confundió, de lo que viví Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y que esto no se conectó una y otra vez Tú eres el cielo y yo soy el fuego Como de nadie te va a quemar Ya no somos tú y yo Bailando así, queriendo más y menos Y cuando llegue todo eso es para ti Abrájame fuerte, tenedme lo que suelte Llega el tiempo de los dos Oh, 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 oh Se lo dejamos tú y yo, bailando, sentidiendo más y más Más los sentimientos sin para ti, a pesar de fuerte, darme no me suelte Llega el tiempo de los dos, se lo dejamos tú y yo, bailando, sentidiendo más y más Salud, sentiéndome estoy para ti, a pesar de fuerte, darme no me suelte Llega el tiempo de los dos Llega el tiempo de los dos, se lo dejamos tú y yo, bailando, sentiéndome estoy para ti, a pesar de fuerte, darme no me suelte Llega el tiempo de los dos, se lo dejamos tú y yo, bailando, sentidiendo más y más Llega el tiempo de los dos, se lo dejamos tú y yo, bailando, sentidiendo más y más Salud, sentiéndome estoy para ti, a pesar de fuerte, darme no me suelte, luego el tiempo de los dos Llega el tiempo de los dos, se lo dejamos tú y yo, bailando, sentidiendo más y más Salud, sentiéndome estoy para ti, a pesar de fuerte, darme no me suelte, darme no me suelte, llevo el tiempo de los dos Muchas gracias